laurita artiega y fabián presentan pelucas y postizos la nueva industria de la moda el programa que ayuda a cambiar tu look de forma inmediata aquí por la señal de rtu y nuestro canal youtube pelucas y postizos pelucas y postizos de laurita artiaga el primer centro estético y multicomercio del ecuador especializado en la venta y colocación de extensiones y pelucas de cabello humano y sintético como lo usan las divas del cine y la televisión a nivel mundial esos cabellos cortos largos con ondas lacios lindos y envidiables son pelucas y extensiones que sólo aquí podrás encontrar estamos ubicados en la avenida de las américas frente al radar del aeropuerto visítenos en www.pelucasypostizos.com y recuerden para caballeros barbas bigotes patillas pelucas y peluquines en variedad de colores muy buenos días mi ecuador querido ay 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 comenzamos este primer programa de octubre ajá niños y grandes que ya estamos cerquita para celebrar las fiestas de halloween bienvenido halloween así es que ya saben que vamos a presentar cosas muy bonitas que les va a agradar a ustedes bueno claro que la próxima semana vamos a celebrar las festividades de guayaquil un cortito no vamos a hacer un programa diferente por celebrar también por la ciudad tan hermosa en la cual vivimos nosotros guayaquil de mis amores al viene fabián también para apoyarme buenos días buenos días la gente está entrando ya a conocer ya vamos a ya estamos ya pero hay cositas que hay que definir pero ya estamos ya funcionando hay que mostrar un poquito hay que mostrar un poquito y empezando lo que usted dice lo que es halloween hacemos un llamado a toda la gente a nivel nacional no solo guayaquil porque nosotros podemos enviar nuestros productos a cualquier parte del ecuador la gente que organiza o se organiza para la halloween que no más son las discotecas los bares claro también en los hogares porque no en los hogares también pueden una reunión de amigos en una oficina todavía hace en las escuelas los colegios o alguna cosa parece que si no todavía creo que bueno pero es a nivel internacional no solo nacional algún evento que es conocido a nivel internacional bueno la halloween es internacional nosotros los latinos hemos copiado esa festividad pero bueno como eso es una copia tranquila no hace daño a nadie así que bienvenido halloween bienvenido halloween nuevamente bienvenido tenemos unos trajes especiales pero súper chévere también los tengo al payaso que le han pegado llamé amor, llamé amor, llamé amor por falta de pago le dieron un machetazo el dueño de casa no? el dueño de casa ven ven payasito le dio en la mano y le dio en la cabeza le muere lo que le ha pasado pero no se le ve tanto mamá, mamá a la mano capaz que estaba cogiendo algo de lo ajeno por eso le ha dado el amor eso no le sonó hola 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 chicos hola hola que tal un saludo para todos como que nadie hola chicos y no hay nadie no pero espera espera un rato y deja aclarar pero todos los niños que están en el otro lado en la pantalla de su televisor pues estamos salvando y los otros niños que están aquí también también esos niños con bigotes otros niños más viejos ellos no son los niños que están en casa hola chicos que tal bienvenidos a un domingo más acá a compartir en este maravilloso programa que se llama pelucas y postizos mira quien tengo aquí tu más corta mira terrible salamos de halloween y nosotros tenemos accesorios para que pueda decorar su discoteca su bar tu sabes que las discotecas hacen hasta competencia hay premios también pues y justamente todos los que participan han comprado los disfraces aquí y los que han ganado lo han comprado aquí bueno hablando de años anteriores también si claro que si tenemos cosas especiales como los lentes de contacto fue fluorescentes mejor que enfoquen que cubren el ojo entero color negro blanco bueno lo vamos a poner en pantalla ahí también mira ahí está Fabián la gente que está en redes sociales yo les estoy comunicando en cambio ya saben ustedes pueden entrar a la página web o a cualquier parte de las redes sociales ustedes van a ver diversos productos que tienen pelucas y postizos el lugar donde encuentran los lentes de contacto que cubre todo el ojo en negro en rojo en blanco entero se llama pelucas y postizos uy dios mio que fe de saraje es una tarantula es una tarantula pues son algo que no mira lo que te traigo por acá Fabián mira a ver que cuy que eres loco tu cuy con rabo que tal para que vean tenemos pero es super gigante accesorios de todo es solo peluca y postizos como esta licenciada como esta como esta que tal hermano salio a la mano accesorios mas accesorios tenemos muchos muchos accesorios ponlo aqui hay telarañas hay me enseña por favor allá atrás el atabu también por favor hay los globitos recien acaba de fallecer calabazas mira esto tenemos diversos productos estamos enfocando ahi lo del payasito vamos payasito pero hay mas grandes ya voy a ver el que esta este esta vacio mira este producto perfecto cheverisimo eh bacan bueno durante todo el programa durante todo el resto de programas que vienen les vamos a ir mostrando muchas cositas hay murciélagos hay mascaras para todas las tallas eso si los traje para todas las tallas de niños hasta adultos mira fabián mira lo que traigo acá el primo chicharra el conde drácula y hablando de conde drácula tenemos los ojos sangrientos que tenemos tambien como accesorios los dientes y ya van a ver los modelos que tengo aqui modelos tambien tipo internacional que lo pueden contratar tambien hasta fuera del pais el traje tambien tenemos de conde drácula tenemos absolutamente todos los accesorios oye y no te duele lo que tienes en la cabeza no es que ya esta es que este facil mira para que vea el publico mira 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 facilita ve para que vea accesorios son accesorios facilita de instalar de colocar para que vean mas bueno tenemos tambien las funditas de sangre y tenemos látex tenemos látex el unico lugar donde encuentra látex color piel que a veces no se encuentra pelucas y postizos los lentes de contacto que ustedes vieron solo pelucas y postizos las uñas largas, las carras carras peludas si tiene algun traje le falta alguna pieza tambien vengan con todo el postizos pero eso si vengan con tiempo no vengan a ultima hora porque bueno gracias a Dios se llena se llena cualquier cantidad de gente si no yo queria antes de continuar con el programa porque esta super bonito y para dejarles una reflexion super chevere bonita bonita oye que hombre me asusta dice a ver escuchen escuchen las reflexiones muy bonita escuchen siempre las reflexiones de todas las semanas porque valen la pena dice cuida tus pensamientos porque se volverán actos cuida tus actos porque se harán costumbre cuida tus costumbres porque formarán tu carácter cuida tu carácter porque formará tu destino y tu destino será tu vida que te pareció todos estos mensajitos estas reflexiones son super super buenas sino que uno tiene que analizar y guardárselo guardárselo y practicar porque si no practicas no vale nada a ver chicharrita venga pues venga Pedro tuve ahí en pantalla bueno a continuación voy a poner en pantalla los números telefónicos de pelucas y postizos nos va a marcar la diferencia con nuestros números porque copian nuestras fotografías copian nuestros nombres como que no hubiera nada más y confunden a la gente tal vez por perjudicarlos pero aquí no se sienta perjudicado porque nosotros garantizamos nuestro trabajo y está en pantalla todos nuestros números telefónicos convencionales y también celulares usted puede marcar convencional al 292 5000 o al 292 5005 o si no a continuación todos los números celulares que usted ve en pantalla guayaquil ecuador avenida las américas diagonal al radar del aeropuerto no tiene para que perderse ya saben la gente que también en las redes sociales y ya estamos trabajando de domingo a domingo octubre noviembre diciembre qué pasó payasito mira este traje es chévere primero porque tenemos aquí la camisa que la distribuimos aquí en peluca y postizos ponte la camiseta ponte la camiseta ahí está y tenemos la máscara ahora el traje en sí no es así porque tenemos de todo todo el traje completo es una idea no porque la gente que no quiere disfrazarse el resto del cuerpo y los que quieren hacer un regalo o darse un regalo aquí tenemos la camiseta tenemos gran cantidad que si vio ustedes lo van a ver en las redes sociales los colores, modelos, pantalones todo que tenemos en peluca y postizos se está bailando payasito bueno qué más yo les decía que la próxima semana vamos a hacer un programa especial porque son las festividades de Guayaquil de mis amores estén pendientes también de eso asimismo la ropita que vamos a mostrar es la ropa de época la época que esas mujeres hermosas guayaquineñas como usaban y tenemos todos los trajes todos todos de niños y de grandes mire hoy vino la momia vino la bruja vino la diablita vino el duende quien más vino ya vino el payaso vino aquí la 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 moja zombie la zombie es un zombie una diablita oye el pingüino ay está chévere ese pingüino lo hacemos para salir ok lo quiere ver podría ser a ver vamos chicos vamos a ver mire 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 si que bien feo si que bien feo o no muy feo si ve este hace a donde lo encuentra en la noche parece borrachito fabián y mira mira que no parece que fuera mascaras si ve porque mira con cabello con todo si ve todos los accesorios de pelucas y costis mira los ojos la mirada ve si quieres bien feo esta chévere 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 este pingüino se salio se salio del hospital ahorita ahora viene el muerto el muerto el muerto ese yo no se que masacre en Texas que le da quien se cargo una llave Eze de carro a una armadillada a la llave del tractor a la llave del tractor hoy viene el muerto el muerto este es muerto ¡esinato! ¡es � Story no! pero es muerto de hambre pues no lo de que estas comido por eso Mira, mira ese Ya, 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 ya Ahí viene el primo hermano de ese payasito El que papá tiene aquí Ahí está ¿Cuánto vamos a ir? ¿No permiten? ¿No? ¿El duende? Sí, ese es otro Miren, miren Ah, qué primo Vamos, ¿quién viene aquí? Ahora viene la bruja La bruja, pero no es la bruja 71 No, pero esta bruja es sexy No, viene a limpiar aquí en el área No, me viene a llevar a mí, oye Agarrá, vamos, vamos Ahí Se nos va a llevar a payasito Bueno Fabián, nos vemos Licenciada Pase bien, buenos días ¿Vuela o no vuela? Ella me va a llevar a mí Nos vemos, chao, chao Hasta el otro programa ¿Quién viene? ¿Quién más viene? Viene la Diabla Bueno, tenemos diferentes modelos de tipo Diabla Estos son sexy, ¿no? Hay más sexys, hay más recatados Adelante porque hay como rabitos y rabitos con cachos Otro cubo de cachos Tenemos las medias ¿Está con el de tu taza? Sí Enfóquenle, enfóquenle Enfóquenle Mira, mira, mira Rojo ¿Qué mal está puesto? La bruja también ¿A la bruja está puesto? La bruja adelante por favor Quiero que le enfoquen a la bruja Ojo gato No, son ojos de araña Ojo de araña Mira, mira Tipo araña Más, más, más Hasta la lagaña Hasta la lagaña Miren la siguiente modelo ¿Ella quién es? ¿De qué está vestida? La monja Ella es monja Monja sexy La monja Mona no, monja Monja sexy ¿De acuerdo? Hay también más modelos Detrás de más Claro, claro Ya dijimos que vamos a ir mostrando Poquito a poquito ¿No? También está puesta lentes Está puesta lentes ¿Qué color? Blanco Blanco Igualito De tal pareja ¿Quién más tenemos? O segundo bloque Pero ahora sí Vamos otra vez Uno por uno Por la derecha Por favor El turno es del muerto Ha muerto Ha muerto Venga, venga Soto, adelante Ha muerto de hambre Ya, ya, ya Ya, ya, ya ¿Dónde se va? Se muerto Se fue Vamos con la movia La sella es un caro Adelante Adelante Si necesitas reggaetón ¡Hala! ¡Woo! Sigue bailando Mami no pares Acércate a mis pantalones Vamos a pegarnos Como animales Si necesitas reggaetón Es que es que es la momia Pues está tieso Los chicos van a modelar Con la ponte a la camiseta O no Eso quiero saber ¿Sí o no? Ah, lo que sé Sí Es que ahí lo puedo entrevistar bien Pues ahí no puede hablar Claro, claro Él es uno de los modelos Que tenemos aquí Extranjero también No le vamos a decir No puede viajar a cualquier parte De la calle México Y México y Portete Y Venezuela Venezuela dice acá Bueno, ya Listo, momia Atrás, por favor Ya mismo Nos van a ver modelar Ya con ponte a la camiseta Las chicas Si pueden hablar Viene acá el pingüino Adelante Ahora viene Déjenlo modelar Estoy buscando a una lady Como la quiero Si quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Que me regrese por favor Allá mismo Allá mismo El pingüino No se vaya a otro lado Adelante Perujita Para la perujita Con sus encantos Sus hechizos Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como más de novedad Como más de novedad 12-53-09 Correcto, gracias Viene la siguiente modelo La diablita Adelante por favor Diablita Anda por rincones Ahí están los lentes De contacto Lo están enfocando Y para la gente Bueno de redes sociales No alcanza a ver los lentes Pero tenemos de todos los colores Pero acá se estamos enfocando Ahora sí Estoy aquí con el siguiente modelo ¿Cómo te contactan las redes sociales Para que la gente te pueda contratar Para activaciones de marcas Para modelar ropa Tantas cosas que ustedes hacen Claro que sí Hola Mi nombre es Shirley Me pueden encontrar en las redes sociales En Instagram Como ArrobaShirleyH09 Y solo para contratos En el WhatsApp 09-78-86-2361 Gracias Ya saben Solo para contratos No pierdan el tiempo ¿Quién más viene acá? ¿El duende? El duende Adelante Ahí está Vamos Es una sola talla Porque es chiquito Noticia Noticia Está bien Mira Mira Aquí Acá tengo otra Modelo Extranjera Adelante Por favor Modelo Noticia Modelo Y si con otro pasas el rato U pardon Wut 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 Y si con otro pasas el rato Feliz En los cuatro Y agrandamos el cuarto Y agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Ya listo Ahora sí estoy, venga por acá, estoy con otra modelo, más que usted lo puede contratar y contactar a los números o en las redes sociales, ya saben, cuestión de trabajo, ¿a dónde? Hola, muy buenos días, mi nombre es Luana y me pueden contactar al 097-88-34-801 y en mis redes sociales como Luana Rosari en todos. Ya, correcto, ya saben, ella también es diseñadora de zapatos, ¿cierto? Vamos, publicita. ¿Qué haces? No, no, en serio, no es broma, a ver. Bueno, sí, tengo una línea de calzado femenino actualmente y luego seguiremos con calzados para niños y caballeros, igualmente me pueden seguir en las redes sociales y pueden ver mis hermosos diseños. Esa es la palabra. ¿Y qué tenemos acá? ¿Algún mensaje, no? ¿Quién es? Hola, no, no, no. ¿A quién se parece? Acabo de atrapar al novio de la moja. Al ex novio. Al ex novio, dice, ¿no? ¿Cierto? Igualito. Decimos, no, ella misma lo dijo, yo no lo dije. No, no voy a decir el nombre, no voy a decir el nombre. No voy a decir que se llama David, no te preocupes. Ahora venga para acá, ahí está otro modelo con la llave del carro. Con los cuatro pedidos. Es que tiene un trooper. Es que tiene un trooper. Es que tiene un par. Hay que hacerle poner extensión a esta moja. Es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Me tiene al borde de la locura. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Me pregunta acá que tiene muchos fans, que cómo te encuentras en las redes sociales, me dice. No puede hablar. Ya con la camiseta, con la camiseta. Ya, pero ya me lo van a ver en serio porque ahorita la máscara no lo deja hablar bien. Pero vamos a modelar la camiseta, ¿no? Hay pantalones, camiseta que lo van a ver aquí en peluca, expostizos por atrás, por favor. Miren, ya voy a darle, a ver que escuchen aquí un ratito, miren acá. Para que no tengan, tanto hombre como mujeres, que no tengan los cuatro pelitos, ya les voy a dar un consejo. Un tratamiento de queratina. Bueno, puede ser, para que se alimente el cabello. Pero ya les voy a dar algo más fácil y súper cómodo. Aquí tenemos el peluca, expostizos, hay de todo. Hay barbas, bigotes, pastillas. Tenemos absolutamente todo. Entonces, en el próximo bloque les digo lo que vamos a... Bueno, vamos a un bloque y regresamos con más de... ¡Peluca, expostizos! Mi joven profesor de amor, mi experto en saberme amar. La Orita Arteaga presenta... La Casa del Tatuador, de pelucas y postizos. El único local en Guayaquil, especializado en todo lo referente a tatuaje. Tenemos máquinas para tatuar americanas en variedad de modelos. Punteros, agujas para todo tipo de punteros, reguladores, pedales, repuestos, pigmentos vegetales con más de 200 colores. Aquí realizamos tatuajes artísticos y faciales. Contamos con el catálogo más extenso de diseños. Son más de 10.000 modelos. Corregimos tatuajes mal realizados. Y atención, somos pioneros en Ecuador. En el borrado de tatuajes con la técnica del láser sin cicatrices. Además, te ofrecemos cursos prácticos de aprendizaje para tatuar. Contamos con profesionales altamente calificados. Visítanos y ellos te asesorarán. Estamos ubicados en la ciudad de Guayaquil, Avenida de las Américas, frente al radar del aeropuerto. Síganos en todas las redes sociales. Estamos como Pelucas y Postizos. Guíese por nuestros números oficiales. 0-4-50-18-132 o al 2-9-25-6-7-9. Recuerde, no tenemos sucursales. Ya estamos nuevamente con el programa más bonito, más pechocho de la televisión que se llama... Pelucas y Postizos. Oiga, yo aquí me encuentro ya con nuestro tatuador estrella. ¿Por qué estrella? No porque sea estrellado, ¿ah? No porque esté estrellado tampoco, muchachos. Lo que pasa es que cuando tatúa, hace estrellitas. No es así. ¿Cómo está? Muy buenos días al público televidente, presentando lo que es el área del tatuaje. Eso es bueno. Esta semana, ¿qué novedades nos trae? ¿Qué inquietudes ha tenido de los clientes? ¿Ha tenido más clientes hombres, más clientes mujeres o qué? A ver, cuéntame. Bueno, tenemos de todo. De todo un poquito. Sea hombres, mujeres, también niños para los maquillajes. Ah, por mí. La temática... Ya están separando, ya están separando el grupo, ¿no? Sí, la temática de las Olimpiadas de este año fueron algunas personas que exigieron maquillajes de caracterizaciones, como zombies, también los que son superhéroes, todo eso. Piratas, piratas. Este año ha sido la época del piratismo. Este año ha sido todo maquillaje también. Aparte lo que es tatuado. Bueno, y dando gracias a Diosito, o sea, valga esas oportunidades. Nosotros hemos tenido en esta temporada todo tipo de maquillajes, todos los colores, todos los colores, inclusive la sangre, la sangre y el látex, ¿no? Tenemos de venta lo que es el látex para las personas que quieran realizar todo tipo de caracterización. Tenemos lo que es látex, tenemos lo que es el maquillaje, tenemos lo que es la sangre falsa, tenemos cicatrices, todo tipo de prótesis, tenemos la goma especial también para pegar prótesis, todo tenemos aquí a la venta. Ya, así están, estamos a las órdenes. A ver, ¿tiene usted algunos modelitos, alguna cosa? Bueno, quisiera mostrar unos trabajos que ha realizado en esta semana, lo que son tatuajes. Ahí como ven tenemos, es un búho, ahí tenemos todo lo que es trabajo a color. Pero es un búho moderno. Claro, todo es... Un búho gordito, cachetón, ¿no? Ahí tenemos lo que es una pluma, ahí ven la calidad de colores que tenemos de venta en nuestro local también. Más de 200 colores. Ahí tenemos lo que es la bandera de Cuba. Ah, ¿de dónde? De Cuba. Recién lo conozco. Ahí tenemos lo que es, en el área de la espalda, lo que tenemos es una frase y unas mariposas. ¿La frase? ¿Qué dice ahí la frase? Creo que estaba en... ¿en qué idioma estaba? Dice... mi cuerpo es el templo de Dios. Ahí ya, pero está... porque yo... Italiano. Italiano, ¿italiano? ¿Así? Sí, italiano. Oh, bueno. Bueno, a ver, sigue a la otra. Y lo que tenemos es una mandala en el área de la espalda. Uy, esa está hermosa, ¿eh? Esa está hermosa. Esos puntitos blancos, ¿con qué color le puso usted? Es blanco mismo. Ah, blanco mismo. Tenemos también blanco... Porque como que tiene... Tenemos un blanco... Hay blanco que no... Como un gris plateado, ¿no? Cuando el pigmento no es original, el blanco no coge en el cuerpo. Ya. Pigmento original queda blanco. Ya, blanco, blanco. Está muy bonito. Bonito está ese trabajo. Explique qué otros tipos de trabajos también puede hacer al público. Bueno, realizamos todo lo que son maquillaje de caracterización. Para esta temporada. Para esta temporada que se acerca lo que son Halloween, hacemos todo lo que es zombies, piratas... Oiga, y yo recuerdo que todos los años usted hace ganar a la gente, los primeros lugares. Bueno, las personas que se quieran maquillar para un concurso, en las discotecas, más que todo... No, no tenemos ahí a la mano lo que... En Canal 10, en otros canales de televisión que se presentan en los años anteriores. A ver, a ver, ya vamos a ver, vamos a ver, que lo busquen un poquito para que lo manden. Ahí está, mire, eso sí que es terrorífico. Oiga, por ejemplo, ese trabajo, ¿en qué tiempo lo hizo usted? Sí, bueno, todo lo que es con látex me demoraría dependiendo lo que el cliente pida. Más o menos en ese maquillaje me demoré una hora, hora y media. Una hora, hora y media, ¿eh? Pero qué espectacular. Bueno, todo con tiempo, que vengan con tiempo y ahí ustedes van a ser mejor atendidos todavía. Pero que separen cita, en eso sí tienen que separar cita porque se toma tiempo, como justamente... Claro, igualmente para lo que es Halloween tenemos bastantes visitas porque vienen a comprar el disfraz y terminan maquillándose con nosotros. Claro, para el personal y evitar bien. Bueno, algo importante, hablando de los tatuajes, ya saben que borramos tatuajes, hacemos tatuajes, se corrigen tatuajes y puede cambiar también de color, bueno, o diseño también. Se puede cambiar el diseño del tatuaje, se puede hacer algo diferente, un tatuaje más realizado se lo puede cambiar y se lo puede tapar. La depilación de vellos, pero definitiva. De vellos también, bueno, yo no creo que en las redes sociales, pero acá también estamos ya conectados, ya saben que este programa sale los domingos a las 10 y media de la mañana, ya saben, su canal RTU. Allá mi prima que me está viendo desde Madrid, saludos ahí a toda la gente de las redes sociales. Y toda la gente de las redes sociales también saludos, la gente que nos está viendo aquí en el canal de televisión, igual, gracias por asistir a nuestro local, ya saben, aquí está Alexis, para hacerle un buen trabajo, lo que es tatuaje, ¿no? Borrado o también, bueno, vamos a hacerle un buen trabajo, la prima de televisión, Mónica Ortega, ¿no? Mónica, que nos está mirando. ¿Algo más me decía? Para las personas que quieran, también damos cursos de lo que es maquillaje, cursos de tatuaje y todo lo que es curso de belleza aquí en el local. Vengan ustedes, investiguen, averiguen cualquier cosita, cualquier inquietud que tengan, llamen a nuestro teléfono, al facilito, al 292-5000 o al 292-5005. O si no, ya saben que ya estamos aquí, ya estamos ya pasando las cositas acá en el local nuevo, ¿no? Ya estamos pasando, vamos a ver. Ya saben que estamos también en todas las redes sociales, gracias Alexis. Muchas gracias. Bueno, oye, usted está como en la camiseta, ¿no? Ponte la camiseta, mira. Ahí está un modelo más... Añadísimo el hombre. Bien bonito, de ponte la camiseta, de lo que distribuimos aquí en Pernuca y Postizos, producto de alta calidad. O sea, usted un buen regalo o también lo puede regalar a la persona que usted quiera, gracias Alexis. Yo por mi parte, Fabián... Ya tengo otra, otra camiseta. Sí, también está puesto, pero es un diablo. Miren, enfoque, 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 enfoque más cerca de la cara, de la máscara. Uy. Bueno, que solo lo va a encontrar aquí. No, yo decía Fabián, porque en el bloque anterior yo había mostrado los cuatro pelitos de esa calavera, ¿de qué era? ¿De qué era? Bueno. Cuando ustedes tengan cuatro pelitos, como Laurita Arteaga, ¿no? Que me crece el cabello, sí, me ha crecido, pero tengo muy poquito, muy poquito. Si ustedes quieren cubrir las entraditas, ya saben, ya saben con qué pueden cubrir las entraditas, bien sea con un cerquillo o con un flequillo. Pero si no quieren usar flequillo y tienen por esta parte, o sea, a mí por las entraditas, pero hay personas que les falta aquí el cabellito, Fabián, aquí. Entonces, no se preocupe, tenemos los peluquines para hombre y para mujer en cabello natural y en cabello sintético. Y miren cómo lo usa, miren cómo lo usa, es súper facilito. Va ahí, mande video, por favor. I'm too sexy for my shirt, too sexy for my shirt, so sexy it hurts. And I'm too sexy for my shirt, too sexy for my shirt, New York and Japan. And I'm too sexy for your party, too sexy for your party, the way I'm disco dancing. I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, on the catwalk, yeah, I do my little turn on the catwalk. I'm too sexy for my car, too sexy for my car, too sexy by far, and I... Bueno, ¿qué les pareció? Ya vio, facilito. Ustedes vienen al lugar donde llegan las mujeres más hermosas del Ecuador, donde entran bonitas y salen preciosas. Y los caballeros también no sufrirán de ningún complejo, Fabián. A veces la gente se acompleja, no se acompleje. Pero hay la solución, hay la solución y lo importante. Vienen directamente a nuestro local y aquí solucionamos todo. Y que no se nota, se ve natural. En pelucas, en peinetas, en moñitos, en colitas, en todo modelo. Tenemos, pero, preciosidades de modelos. Preciosidades de modelos, las que ya saben. Así es, yo estoy con Katia, no sé qué le pasó en la boca. Enfócale a Katia, por favor, acércala, ahí está. Parece la sonrisa de payaso, pero bueno, estamos hablando de los colmillos que tenemos. Ahora sí, sácalo un ratito porque puedas hablar. Katia está con nosotros. Demoró un poquito, pero es por cuestión de trabajo. Porque ella más pasa trabajando nomás. Ella está, mira, justamente con un traje especial. Muy bonito que ella va a modelar. Sexy, sí. Pero ante todo, para la gente que recién nos sintoniza. Bueno, ¿cómo te contactan o a qué te dedicas tú, Katia? Bueno, muy buenos días. Contente, emocionada de estar aquí, por supuesto, en Pelucas y Postis. Y por siempre darme la oportunidad de poderme dirigir a todos ustedes. Y recomendarle que si usted necesita una activación para su marca, Santero, Ola Loca, Modelo. Y sobre todo, la decoración para su fiesta. Al gusto que usted desea. Tiene que llamar al 098-078-2725. La decoración para su fiesta única. Para matrimonios, quinceañeras, también coreografías. Y sobre todo, maestra de ceremonia. No te olvides de llamar al 098-078-2725. Seca Producciones en todas las redes sociales. Bueno, correcto. Ya saben, cuestión de trabajo. Si no, no pierda el tiempo. No pierda el tiempo. Porque aquí Katia no más corte y bloquea. Ya viene acá mi mamá. Listo, pero por favor, te pedí que nos modeles el traje. También tengo las medias, por si acaso. Que en este caso se ha olvidado ella. Pero adelante la modelo, por favor, música. Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Bueno, Katia, ¿es tu cabello o tienes peluca, la verdad? No, extensiones. Extensiones, extensiones, pero que solo también lo encuentran en pelucas y postizos. Ya, tengo otra modelito. ¿Dónde están los modelos? Por favor, vengan rapidito, jóvenes. Ahí está. Adelante, adelante. El que esté listo, por favor. ¿Dónde está la mini modelo afuera? Pasa adelante. ¿De qué está vestida esta? Que se destape un poquito. Ahora sí, te preguntaba, ¿quién viene ahí? Momia. Momia, no. La momia, la momia ya salió. Payasito. Momia. Ayúdala. Anda por el payasito. Ese es otro muerto. Pasa, pasa, por favor. Venga, venga. Este es un muerto viviente. Mira, ve. Ahí está la pista. Delante, adelante. Yo decía que se parece un rockero. Todo el cuerpo, todo el cuerpo. Que con la misma escoba. Ya, vente, vente por acá. Ahora acá viene el otro muerto viviente. Adelante. Recogió la metrovía, payasito. Todыпadas. Tod los pilas. Oh, qué marido, amigo. Més. Vente. Si necesita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Acá muerto, viviente Ya están listas Fernanda, Fernanda las tiene listas Bueno, Fernanda es pilas aquí en Peluca y Postizos Ya tiene listas los siguientes modelos, pase por favor Una novia La novia, ahí está La novia Payasito, pasa adelante La novia de Frank y usted La muerta Bien Bien Bien, aquí tengo la muerta La muerta viviente también, eres novia viviente Soy novia viviente, sobreviviente Sobreviviente Viene por favor el siguiente modelo Viene por favor el siguiente modelo Frente, rete, en las redes sociales Un pie, rete Es que soy el más sensual, no es rico que yo Como yulaca, pero distinta y diferente Ay, 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 ay Soy tu papilla Ya no le deje tomar, oye Los cachos que le pesan Eso es, porque si que se va de lajo Viene acá otra Brujita Oye, este modelo está bonito Sí, este modelo Adelante Brujita Una cara de mala, cara de mala Qué lindo, qué lindo ¡Uh! ¡Ya lo oí! Con mí, yo lo he dicho Ella se parece a una que sale en La Diabla De la novela esa Viene acá otro, muerto, viviente Adelante, adelante, pase, pase por favor Ya ven por acá, mutrito Viene la siguiente modelo Tú bailas, mujer Y si tú la ves Me dile, vine a buscar lo que se llevó Viviré felicidad Y aquí, que está frío en el corazón Desde que ella se marchó La fiesta de los monstruos Vaya, ahí bailando El que baila feo lo saca, payasito Todo lo saca el que baila feo Eliminado, eliminado Vaya Venga, venga, venga Venga, venga Venga, eliminado, eliminado Val, va, va, va Venga, afuera, afuera Eliminado Eliminado Eliminado, eliminado Vamos, vamos, vamos Pongale música Pongale música Eso Eliminado, eliminado 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 Ahí está, eliminado Eliminado ¡Bien, nada más! ¡Vamos a ver otra vez! A ver... A ver... ¿Cuál es? ¿La derecha o la izquierda? A ver, vamos, vamos. Para un ratito, para un ratito. A ver, vamos al centro, por favor. Venga, por favor, licenciado. Vamos a elegir... ¿Esta pareja se queda o se va, ya? Chicos, listo. ¿Esta pareja se queda o se va? ¡Se queda! La de acá. ¿Esta pareja se queda o se va? ¡Se va! ¡Cumbia, aquí están los ganadores! ¡Woo! ¡Woo! Un cuy, un cuy. Para un ratito. De regalo le va a dar un cuy y una araña, para que puedan alimentarse bien los chicos. Ya está. Ya está. Ese es tuyo. Ese es tuyo. Para que te vayas a alimentar mucho. Ahora sí, chicos. Por el lado izquierdo. Muchas gracias. Coge tu multiproducto, por favor. Aquí hay otro atrasado. ¿Cuál es ese? Ya ven, 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 ven. Pues ya, ven. No le vas a dar fuera a otro duende. ¿Qué es ese? Vaya, modele, baile, brinque, haga algo. ¿Otro duende? ¡Muy bien! ¡Muy bien, duende, baila, baila, duende! Vaya, modele, tan tranquila entretenida con su juego de pasión. Y a mi me esta volando. Ya se le ya vola. Aquí encima hay un par de brujas ahí. Par de brujas ahí. ¡Muy bien! 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 parecido es pura coincidencia miren, miren la risa igualita miren, miren la risa igualita, la nariz igualita los ojos así, los ojos de pechicha igualita así que ya saben, tienen que visitarnos acá en Peluca y Postillo, encontrarán todo lo que usted necesita gracias, a ver solamente con los modelos que están aquí, por favor adelante los modelos, los modelos, venga, venga los que están de modelos acá acá vamos, vamos, rapidito, rapidito chicos, ¿quién más? venga, venga modelo, 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 modelo modelo, modelo, hay que estarles llamando 10 veces no hay nadie más, ya, correcto a ver, presentamos desde la derecha puede sacarte la máscara, por favor ahora sí lo van a reconocer para que lo puedan contratar para que lo puedan contratar a qué número, cómo te contactan las redes sociales buenos días, mi nombre es Giancarlos Mero, ya saben, pueden contactar en cualquier red social, en Instagram como arroba Gianmero, en Facebook como Giancarlos Mero, para cualquier pasarela contrato, activaciones, me pueden localizar el número 099-469-39-7, ya saben ya, correcto, ya saben, cuestión pueden modelar ropa también activar activaciones y todo, bueno, acá tengo otro modelo más, ¿cómo te encuentran las redes sociales? para que te contraten claro, buenos días Ecuador mi nombre es Shin Estrella y me pueden localizar en Instagram como Shin Estrella 7 y para contratos de activaciones de marcas, etcétera al 099-1253-09 pero solo para activaciones ¿y para el etcétera no? para el etcétera no, acá tengo otro modelo más claro que sí hola, muy buenos días mi nombre es Shirley me pueden encontrar en Instagram como Shirley H09 y para contratos, ya saben en WhatsApp 09-7886-2361 para todo tipo de contratos de evento eso, ahí está, de evento acá tengo la novia la novia, la novia sexy la novia del payaso ¿cómo te contactan en las redes sociales? hola, muy buenos días yo soy Luana, bueno y me pueden contactar en Instagram y Facebook como Luana Rosari y mi número de teléfono para contrataciones es el 097-8834-801 correcto, ya y acá, Katy, otra vez para que te contraten, no importa claro que sí tienes que llamar a Seca Producciones al 098-078-2725 la decoración para tu fiesta hora loca modelo Sanquero para activaciones llama ya ahora eso, correcto bueno, entonces gracias chicos por estar con nosotros ya saben que ustedes los contactan en las redes sociales y si no por medio de Pelucas y Postizos y allá el modelo ¿qué pasó el modelo? no sale ven acá ven, ven rapidísimo ven que también el modelo ven, ven, ven que también apoya lo que es el programa Pelucas y Postizos acá un ratito con nosotros ¿cómo te encuentran las redes sociales para que te puedan contratar? claro me pueden contratar como Juan Pablo Núñez y el WhatsApp 098-98-81398 ya correcto facilito ya saben ahora si chicos les invito para que estén del lado izquierdo muy amables gracias yo por mi parte comunicándoles a todo el público que todos los trajes que ustedes han visto en este programa tenemos toda talla para chicos y para grandes inclusive para parejitas si viene el diablo la diabla si viene la brujita el brujo también si viene la duende viene el duende si viene el payasito la payasita hay parejas y al final pueden salir de familia Fabián a veces el papá payaso mamá payasita hijo payasito de todo vamos en un corte y regresamos con más de Pelucas y Postizos Pelucas y Postizos de Laurita Arteaga el primer centro estético y multicomercio del Ecuador especializado en la venta y colocación de extensiones y pelucas de cabello humano y sintético como lo usan las divas del cine y la televisión a nivel mundial esos cabellos cortos largos con ondas lacios lindos y envidiables son pelucas y extensiones que solo aquí podrás encontrar estamos ubicados en la avenida de las américas frente al radar del aeropuerto visítenos en www.pelucasypostizos.com ah y recuerden para caballeros barbas bigotes patillas pelucas y peluquines en variedad de colores y estamos nuevamente con el programa más bonito más pechocho de la televisión que se llama el rumbo así postizos quiero quiero que mis negras lindas de Esmeraldas y de todo el país sientan este abrazo así grandotote que les voy a mandar miren a ver sientan 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 ahí me acerco ahí me acerco me acerco bien apretadito agradeciéndoles de todo corazón también su presencia ya que usted y también a la gente de las redes sociales también que están viendo en este momento porque ya saben que estamos grabando un poquito unos días anteriores al programa que sale todos los domingos justamente en los días de hoy a las 10 y media de la mañana mis negras preciosas si ustedes no quieren tener un cabello reseco no quieren tener un cabello que no sea sedocito no miren en primer lugar ustedes van a ver la fotografía que es ustedes dicen no yo no quiero tener ese pelo porque uy que feo que no 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 quiero ahí está ese afro grandotote que se ve ahí en la pantalla no quieren tener así aunque a mí me encanta tener un afro me encanta tener mi pelo así alborotado pero yo sé que a ustedes no les agrada vienen al local de pelucas y postizos y ustedes se van a ver el cabello como también ven en la fotografía el antes y el después ahí está como tenían antes y como está después liso 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 con qué primero con el tratamiento de queratina que solamente nosotros trae que a payasito solamente nosotros tenemos aquí el producto de queratina que es purito purito 100% purito que lo traemos no vendemos a nadie porque no queremos que lo dañen el producto cuando ya los tengan sedositos como mi cabello a ver muestren aunque están poquitos mi pelo y cabello quieren tener un cabello de seda plumita 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 que se mueva le hacemos un tratamiento de queratina o si no le hacemos un alisado alisado de queratina ustedes pueden tener el cabello más aprestadito que tengan no hay problema vienen aquí a pelucas y postios y en un poco es más en una sola en una sola sesión queda el pelo liso totalmente liso ahí está si quieren vitaminizar el cabello para no tenerle a veces mucho tinturado se hace quebradizo y todo es cuestión del cabello tratamiento de queratina si no quieren el tratamiento de queratina el alisado con los productos que traemos exclusivamente de nosotros y como generalmente le dicen bien sea con el tratamiento con el alisado le dicen cabello de seda el cabello queda sedocito lindo 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 y nos va a agradecer vengan con toda confianza y ahora cuando ya queda este pelazo así queda muy poquito pues queda finito el cabello queda lindo entonces ustedes pueden ponerse unas extensiones de cabello natural o de cabello sintético o el cabello prota que está de moda porque el cabello prota la gente se está usando porque es tres veces más barato que un cabello natural chicharri y muy buena calidad buena calidad super super bueno se puede planchar también verdad se plancha no se pierde la onda bueno el tinturado no se puede hacer lo único que no se puede hacer pero ustedes saben muy bien que las reinas de belleza inclusive las chicas que participaron para Miss Ecuador ellas usaron ese cabello tan lindo que hay en todo color ustedes vienen donde nosotros le dejamos el color exacto exacto al color que le hayan tinturado o exacto a su cabello aquí en pelucas y postizos nada más ahí está tenga por acá comunicándoles que la próxima semana como ya les dije pues voy a vamos a tener un programa exclusivo dedicado a nuestra ciudad a la ciudad de Guayaquil porque ya se acerca también las fiestas de octubre estamos nosotros pendientes de eso y sobre todo lo que hemos tratado en el programa sobre todo lo que hemos tratado en el programa la próxima semana si seguimos reventando ya lo que se trata de las fiestas de Halloween porque se sigue acercando acercando después de las fiestas de Halloween comunico a todas las personas de buen corazón que también suelen venir todos los años a comprar los juguetitos la feria del juguete ya en este año si tenemos tres mil quinientos modelos de juguete que barbaridad venga Fabiancich si quiere también apoyar acá en alguna manera también chicharra porque estamos ya cerca de terminar el programa comunicarles claro también nos estamos olvidando disculpe que me interrumpa licenciada nuestra área de fiestas infantiles que a la vez también puede adquirir los juguetes para la sorpresa para los regalos para los premios y a la vez puede contratar nuestro show también es un show super cómico divertido un show super profesional así que ya saben con el 50% de descuento y que lo hagan con tiempo que lo hagan con tiempo porque chicharra en esa temporada siempre pasa bien mira lo que encontré para la araña grandota la telaraña la telaraña mire telaraña en todo todos los colores en color lila en blanco en negro en negro naranja naranja también hay bueno algunos colores rojo también todos los colores tenemos acá así es que chicas en los trajes caballeros niños todos los modelos que van viendo durante la semana que vamos presentando tenemos en todas las tallas de los superhéroes todo 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 de las princesas todas todas se acuerda el año pasado casi nos tumban el kiosco así es casi nos tumban el kiosco ya saben tienen que venir con tiempo hasta la careta de chicharra hasta la careta de chicharra claro el maquillaje también el maquillaje de payaso las narices zapatos peluca buzo tenemos absolutamente todo las gafas tenemos zapatones de payaso absolutamente todo lo que usted necesita para que su personaje ah licenciada Fabián y los muñecones también los muñecones para animar los eventos las fiestas infantiles también tenemos aquí de todo de todo los globos también con elio justamente ya tenemos eso en la próxima semana Fabián vamos a mostrar el tipo de globo que vamos a tener ya de por vida ofreciéndoles a ventas por mayor también por mayor y por menor los globos que hemos traído exclusivamente para darles un precio totalmente especial la gente la gente que hacen trabajos de globitos claro que si tengo varios personajes por favor envíeme a los personajes estamos ya cerrando el programa para que estén con nosotros venga venga chicos venga 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 para las orejas cualquier inquietud cualquier inquietud cualquier preguntita ustedes pueden llamar a nuestros teléfonos o también 292 5000 292 50005 o en las redes sociales así es así es que chicos vengan con toda confianza traigan a sus niñitos traigan a sus niñas oye y los trajes para los cachorros vamos a ver si en el próximo año también ya tenemos un buen surtido de las mascotitas oye por accesorios de todos de todos los personajes solo aquí peluques postizos los lentes de contacto que cada año se venden no se olviden los lentes de contacto tenemos de todo todo blancos negros amarillos rojos fosforescentes fosforescentes de todo y la pintura también el látex no se olviden el látex tenemos el látex para caracterizaciones para heridas para caras cortadas y todo es cuestión miren los ojos la mirada está chévere miren hay un ojo de otro color se ha reventado el ojo se volvió se volvió se le reventaron el ojo para andar hecha la grilla creo no pero cuál es el aquí también el foco el foco le está reventado de verdad le pegaron bueno chicos entonces esperamos ¿dónde estamos ubicados? a ver ya estamos también con así estamos primeramente somos únicos no tenemos sucursal somos únicos nosotros aquí en la ciudad de Guayaquil Avenidas Américas entre Tc Televisión y Transporte Ecuador ya tenemos el cajero del Banco del Pacífico también está aquí con nosotros vamos a tener cajero también ya está ya tenemos todas las facilidades para los clientes todas las facilidades para los clientes que lo va a encontrar aquí Peluques Pustizo ya estamos teniendo ya saben de domingo a domingo octubre noviembre diciembre domingo a domingo las redes sociales ya saben que estos programas estamos avanzando para que la gente esté al tanto de nuestro producto que vean nomás ya estamos así que atento a todo el público espero que les haya agradado este programa y esperen la sorpresa para la próxima oiga eso sí nosotros continuamos con lo que son extensiones de cabello natural lo que tenemos el área de basal productos nacionales importados los tenemos aquí lo que es el área de borrado tatuajes y también hacer tatuajes también tenemos lo que es la queratina hacerse enlace cuando usted quiera también la hacemos zampito cuando quiera y como dicen año nuevo cara nueva chicas a guardar a engordar el chanchito para que ya el próximo año recibamos de otra manera con otro look hay gabinete porque a veces la gente dice peluca y postizo pero no sabe que hay gabinete también lo hay aquí tenemos de todo bueno ahora sí nos estamos despidiendo del programa gracias por vernos y bueno y cada domingo nuestro programa está para que ustedes lo disfruten con nosotros así que gracias por ver peluca y postizo yo nací en esta tierra de las bellas palmeras de cristalinos ríos de paisaje ideal nací de ella y la quiero y por ella aunque muera la vida yo la viera por no verla sufrir la orita artiaga presenta la casa del tatuador de pelucas y postizo el único local en guayaquil especializado en todo lo referente a tatuaje tenemos máquinas para tatuar americanas en variedad de modelos punteros agujas para todo tipo de punteros reguladores, pedales, repuestos pigmentos vegetales con más de 200 colores aquí realizamos tatuajes artísticos y faciales contamos con el catálogo más extenso de diseño son más de 10.000 modelos corregimos tatuajes mal realizados y atención somos pioneros en Ecuador en el borrado de tatuajes con la técnica del láser sin cicatrices además te ofrecemos cursos prácticos de aprendizaje para tatuar contamos con profesionales altamente calificados visítanos y ellos te asesorarán estamos ubicados en la ciudad de guayaquil avenida de las américas frente al radar del aeropuerto síganos en todas las redes sociales estamos como pelucas y postizos guíese por nuestros números oficiales 0450 18 132 o al 2925 679 recuerde no tenemos sucursales pelucas y postizos la nueva industria de la moda el programa que ayuda a cambiar tu look de forma inmediata aquí por la señal de RTU y nuestro canal en YouTube pelucas y postizos cuando estoy contigo ser bueno de este mundo